Desde luego que el anuncio que realizó el pasado jueves el presidente de Estados Unidos diría yo es inesperado, es injustificado y desde luego que será inviable en caso de que se materialice. Nosotros hemos dicho con toda claridad que vamos a respaldar al gobierno federal en que una de las acciones se llevan a cabo para lograr que esta amenaza no se materialice. De llevarse a cabo sería un gran daño sí para México, pero en sí para toda la integración norteamericana. Hay un espacio razonable de 10 días para que se pueda mitigar esta amenaza. Más allá de los esfuerzos que llevará a cabo, estoy seguro, con certidumbre, la Embajada de México de Estados Unidos, el Secretario de Relaciones Exteriores, lo que puedo participarles es que otras instancias en el ámbito empresarial, en el ámbito académico, desde luego en las comunidades norteamericanas y mexicoamericanas, estamos actuando cada quien en su dimensión para hacer, digamos, la influencia adecuada, justificada, porque aquí más allá de la decisión de un jefe de Estado, está de por medio un proceso histórico de integración. Y hay que decirlo con claridad, a Estados Unidos le ha ido bien con la integración comercial, como le ha ido bien también a Canadá y a México, y tratar de frenar este proceso que es de ganar-ganar me parece que es una clarísima reversión. O sea, dice el Trump que hay una deferencia, un déficit de 100 mil millones de dólares en intercambio comercial. Efectivamente, México tiene un superávit respecto de su balanza con Estados Unidos, esto no es malo en sí mismo, lo que realmente es importante es que tengamos economías complementarias, y creo que hoy Tirios y Troyeos reconocen que la relación de complementaridad entre México, Estados Unidos y Canadá, es beneficiosa para todos, absolutamente para todos. Y si bien es cierto, existe una problemática importante en materia del tránsito de personas, en materia de estupefacientes, esto hay claridad en los datos que se ha venido mejorando, hoy México ya no es un país expulsor, digamos, en términos que hacen alarmantes en materia de mexicanos a Estados Unidos, somos un país de tránsito, hay que reconocerlo, eso es una realidad geográfica, pero me parece que las acciones que ha venido tomando el gobierno federal, particularmente enero para acá, son las correctas, respetando derechos humanos, porque tenemos que hacerlo, hemos suscrito en el pasado mes de diciembre.